A pesar de las pertinaces lluvias que se han registrado, Patricia Salinas, Secretaría de Economía, afirma que el gasoducto centenario se terminará el día 20 de junio. Bueno, pues el día de ayer todavía tuvimos entrevistas con los empresarios, hicimos recorrido en lo del gas natural, todo el fin de semana estuvimos supervisando cómo van las obras, estamos en tiempo, eso nos han garantizado los empresarios que sí van a terminar. Algunas partes ya se están terminando y se están cerrando y ya se están haciendo las pruebas en algunos tramos, por eso a veces ustedes notarán que en algunos tramos no han puesto el concreto o el asfalto, lo que corresponda en algunas partes porque están dejando esos pedazos abiertos para poder hacer las pruebas pertinentes. Si algo no resulta, pues ya no vuelven a abrir, tienen que volver a empastar el tubo o algo así nos han explicado, pero todo parece ser, todo nos han garantizado que vamos a terminar en tiempo y forma y que a partir de la próxima semana ya empiezan a cerrar unos tramos, se están haciendo pruebas. Reiteró que se trabaja constantemente para que este proyecto se logre a pesar del mal clima ya que trabajadores de la construcción se encuentran trabajando sin importar las inclemencias del tiempo. Salinas Aratorre asegura que es un hecho que en Zacatecas se inaugure el gasoducto centenario el día 23 de junio, con imágenes de Cristian Acuña para México Explorer, Alberto Núñez.